A ver, les comento a la gente del directo, está por abrir la nueva modalidad de Hens, es una nueva temporada, creo que hay una nueva, es un nuevo, realmente es un nuevo Hens, ustedes saben que en el canal subimos Hens, así que las primeras personas que se unan conmigo van a los invitar, no sé de cuántas personas, voy a necesitar que me ayuden a conseguir mucho dinero para upgradear lo que vendría a ser para mejorar los upgrades de la isla, para poder invitar más jugadores, y mientras más mejor, y mientras más generador y más plata hagamos, mucho mejor, de paso, cada uno, me gustaría que cada una, cada persona que yo invite, haga su propio generador, Cosa que cada uno genere diferente dinero para la isla, y si pueden, cada vez que generen dinero, poner la plata en la isla, muchísimo mejor, para que yo grabe un video, y todo ese dinero, mejorar la isla para todos nosotros Entré, 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 entré muchachos, entré, 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 entré Vamos a ponerse nuestro key inicial, nos dio una asada, comida, barra, voy a crear el clan, barra clan, th, barra clan, create, th, bn, ah, necesito plata también, bueno, a ver, vamos a ir a nuestra isla, vamos a ir rápido a nuestra isla a crearla Listo, creamos nuestra isla, uh, bastante bonita, eh, miren muchachos, ahí está la isla, a ver, voy a invitar a, vamos a comenzar invitando gente, Cosa, bonito eso, nos dice No puedo invitar a más jugadores, ahí está, bueno, barra is, members, quiero ver cuántos members somos, somos 2, 4, somos 4 justitos A ver muchachos, ustedes hagan sus generadores por allá, yo voy a hacer el mío aquí, para que queremos dinero, vale, barra kits, a ver que me da mi kit, fun, me saqué un kit deluxe, bueno, me lo voy a poner para tenerlo Eh, barra warps, eh, zona minería, zona minería, zona PP, zona cultivo, chat, vengan a la zona cultivo, vengan, todos los que están en mi clan, hola, vengan, farmean dinero primero Farmemos dinero y mejoramos la isla y lo invito a todos, vengan, vamos a farmear dinero primero, farmemos dinero Como abrió la nueva modalidad de Hens, lo único que tendríamos que hacer era conseguir bastante dinero porque era un poquito caro conseguir y upgradear nuestra isla para poder invitar más jugadores a nuestra isla Y así conseguir un poquito más de dinero en el nuevo Hens de Minefum Me dio algo, mirá, fragmento de esencias Hola Barita sell drop Les voy a enseñar a vender cosas en el Hens porque hay diferentes comandos de venta Por ejemplo, para vender cultivos deberías poner el comando barra sell al Barita sell al Ah, sell al, ok Bien, yo voy a conseguir dinero, un poco de dinero Todos los que hagan dinero y los que quieran que los invite, mandarme su dinerito para que yo pueda upgradear nuestra isla Barra is, upgrade, ahora vamos a ver cuánto vale Para mejorar todo necesitamos un billón de dinero No, sí, un billón chat Bueno, acá el error fue mío que vi el upgrade de Tolvas y no la de miembros, pero la de miembro cuesta 250 billones de dinero Y imagínense de difícil que será conseguir esa plata Eh, habrá, habrá premio para los tops Uh, está súper caro No, Rey, tú tienes que, tú tienes que farmear, venderlo Y cuando lo vendas, tú me das el dinero Uh, gracias por estos fragmentos Esto es el fragmento, supongo que se puede comprarlo con los fragmentos Y sí, exactamente, con los fragmentos que conseguimos en el Warp Granjas Vamos a poder comprar una armadura con el cual podríamos tener una armadura que nos dé un más porcentaje de ganar dinero Y una armadura de porcentaje para ganar más esencias No tengo permiso, ok Realmente no sé si acá se ganará mucho dinero Mi recompensa, chat, las rewards Saquen las rewards, chat, saquen las rewards Ha recibido, saquen las rewards, chat, saquen las rewards Saquen sus rewards, chat Rápido Saquen sus rewards Uh, las llaves, kids Mira todas las llaves que conseguí, hermano Me voy al spawn Voy a abrir todas estas llaves Pero, bro, qué cantidad de llaves me abrí Listo, bro Si no consigo mucho dinero acá, la verdad es que no sé qué podríamos conseguir Barra, guard, cajas Eh, vamos a abrirlas Legendary Para que nos den muchas cosas Bro, me invitas tú y la estamos consiguiendo dinero para invitarlos a todos Muchos, brother Una, dos, tres ¿Qué es esto? Cofre de esencias Wow Uh, está re bonito esto, ¿no? Uy, gracias por allá, bro A ver, mira todas las cosas que te consigue No sé que son Te han dado un cofre en mascota por Hola, bien ¿Qué es esto, amigo? Está re bonito, ¿no? A ver, vamos a ver Esto es de cofre de esencias Cofre de hachas mágicas A ver, vamos a abrir esta Me da ahí Uh, bien Ah, son cosas Paquete de armadura Uh Paquete de esencias gigante Uh, siete mil Monedas Eh, monedas Uh, mira todo lo que conseguí Hachas mágicas A ver Hachas mágicas, chat What? Una pala Un casco Protección veinte Wow Una mascota A ver Ojo Ojo, chat Ojo ¿Qué me tocará? Ojito al piojo No, mira que me robaron la mascota Aumento de capacidad de generatorio Oh, no te la creo ¿Cuántos puedo poner? Cuarenta Y si le doy click Me dio cinco más Wow Uh, amigo Está rotísimo esto, hermano Está muy roto Economía Sabe economía Vamos a ver No, amigo Está muy Uh, este Este es el mejor Gens que he probado de momento, eh Ok Mirad la plata que estamos consiguiendo Muchachos Y las esencias, loco Dios, loco Café Hachas mágicas Y voy a abrir las últimas Que son los kits Que deben ser chetadas Me tocó armadura, herramienta Uh, amigo Bueno, no escribo Uh, what the fuck Chat Pets Barra pets No tengo ninguno Eh, no me tocó ninguno Me robaron el pet No me diga que me robaron el pet Muchachos Barra is Me falta abrir las comunes Pero voy a hacer Barra pb1 No hay pb, loco Qué paja Y ahora vamos a hacer Barra hens shop Bueno, voy a comprar cosas Para mis generadores Bien Y voy a rellenar Mi generador Ah Con que robando Generadores ajenos Chete mi generador, capo ¿Por qué me roba? Ah, explícame Bueno, voy a hacer mi generador acá Barra fly Dice El billón que necesita Es para mejorar las tolvas Barra is Upgrade A ver Dejame ver Upgrades Ah Uh, puedo mejorar uno Chat, puedo mejorar uno Pero es mi dinero 250 billones de dinero Chat Va a ser difícil, loco Ahí estamos Bueno, vamos a romper aquí el arbolito Voy a hacer mi generador, muchachos No me deja entrar Ya está lleno, bro Se habrá llenado No debe haber lugar Bien, vamos a hacer esto Vamos a hacer ahí una mesa de crafteo Unos palitos No sé por qué es palitos Pero bueno Barra shop Voy a comprar materiales Para hacer mi zona Voy a comprarme esta A ver No tenía Barra is Barra fly No tengo permiso Barra is Perms Eh Siguiente página Listo Esto va a ser mi generador, muchachos Por favor Alivan Está bueno tu saber, lego ¿Viste? ¿Viste? Está bueno, mi servidor, loco Lo sé, bro Lo sé Está muy divertido Me gustó hasta a mí Imagínate ¿Cómo consigo a un muchachos? Me dicen ¿Cómo vendo el trigo? No sé Barra sel al Así Barra sel al Necesitamos agua chato Bueno, aquí tenemos agua Vamos a robar de aquí Entonces Barra shop Vamos a comprar minerales Comprarme Acá van las tolvas Si no me equivoco Pero tengo que poner los cofres abajo Vamos a hacer Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 Vamos a poner 1, 2, 3 y 4 Ah, no puedo poner más tolvas Voy a hacer ahí entonces Y listo ¿Dónde hago mis generadores? Donde tú quieras, Ray Vas a tener un problema grande ahora Porque no hay No hay ¿Cómo se dice? Voy a poner mis generadores No hay para poner más cosas Voy a comprar más generadores Barra genshop Puedo poner muchos generadores Literalmente Así que tengo que hacer Más grande esto Ahí está, ¿ves? Ok, vamos a hacer ahí entonces A ver Ah, se quedan ahí No puede ser, loco ¿Y si lo saco? Ah, no, ya sé lo que puedo hacer Ya sé lo que puedo hacer Tranquiles, ya, 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 ya Voy a poner ahí Voy a poner hielo Barra shop Cortado una línea Dejo view Dale, Ray Gracias, bro Voy a comprar hielo Esta vez Listo, bro La solución, bro Mira Bueno, ya que tenemos esto Vamos a mejorar nuestros generadores 1, 2 No sé cuánto valdrán Ahí 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 Vamos a mejorar Hasta lo máximo Voy a mejorar Todo lo máximo posible Y vamos a ir a farmear dinero En otro lado Ahí estamos Hacemos este No gasta mucho dinero Por lo que veo Ahí Ok, bien Y se viene a farmear dinero Igual las que me dieron mucho dinero También Dice corto una línea más Y ponen los generadores Una capa más abajo Ah, ok Ya sé lo que quieres decir Eh, no, no Voy a hacer Ahora voy a agrandar Ahora voy a hacer Una zona aparte Tranquilo Ok Ahí estamos Bueno, voy a mejorar La última línea Ahí Para que quede De un solo color Listo Y ahora los cofres Los tengo que Duplicar ¿Cómo? Así 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 Y esto Esto rompemos Y esto sacamos Mano ¿Puedes preguntar De cuántos serán los premios? ¿Por qué no me deja romper? Eh Ok, espera Aguantamos un andito Que no sé por qué no me deja romper Este cofre Culero Eh Cel Ahí está Lo que voy a hacer aquí Me quedan para poner Eh Trece generadores más Y ahora los voy a agrandar De este lado Por ejemplo Voy a hacer ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Voy a hacer Ahí Ah Pero no puedo poner más tolvas Loco Ese es el problema Ahora Ese es el problema Son Ahí Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí estamos ¿Qué se ve? ¿Cuánto y cuándo? Eh La nueva modalidad De Gens De De Minefumbro Exclamación IP Si quieres conectarte Barra Cel Barra Cel Al Barra Cel Al No me deja vender los bloques No entiendo la razón No sé por qué no puedo vender Volví al Iván Hola Jesús Barra Shop Vamos a comprar los bloques Ah no tengo un plato Que Barra Shop Necesitas 38 Bueno vamos a ir a farmear Barra Warps Cultivos Ahí estamos Recuerda que todo esto ha sido grabado en la plataforma de Twitch Por si me quieres seguir Vas a tener el link en la descripción Y voy a estar jugando más seguido Si quieres jugar conmigo Recuerda pues Cuando me veas conectado Pedirme que te invite Yo te voy a invitar De paso si quieres participar de sorteos De rangos O cositas Te recomiendo Que estés los fines de semana Semidirectos Hago sorteos Hago que llame mi servidor Y muchísimas cosas más Probamos servidores Y muchas cosas más Recuerda dejar un like Se agradecería muchísimo Y si activas la campanita Vas a ver cuando subo video Cuando probamos servidores Y muchas más Así que Gracias por ver hasta la parte del final